Hola, soy Patricia, soy jefa de call center de Clínica Universidad de Los Andes. Mi trabajo me gusta porque se puede complementar perfectamente dos de las cosas que más me gustan. El área de la gestión, optimizar recursos, ver el tema de la calidad y además la atención de los pacientes. El trabajo de un call center se debe organizar primero estimando la cantidad de llamados que vamos a recibir. Tenemos una aplicación que nos permite recibir todos los llamados y que permite medir los tiempos de respuesta, los tiempos de espera para poder optimizarlos. Para nosotros es sumamente grato que las personas se sientan acogidas, atendidas, que el primer contacto que tengan con la clínica sea grato y eso el primer contacto obviamente es a través de la vía telefónica, lo logramos acá. Para evitar que el trabajo se vuelva mecanizado yo creo que lo fundamental es hacer las cosas con amor. Cada persona que llama uno sabe que tiene algo distinto, tiene una problemática distinta, entonces uno trata de poner lo mejor de sí en cada llamada. La esencia de trabajar en un call center es la vocación de servicio, más en el área de la salud. Como profesional y como persona yo creo que lo que puedo entregar es toda la experiencia y mi conocimiento para hacer que las personas que asistan a la clínica se lleven la mejor experiencia de servicio. sientan de que desde el primer minuto que ellos hicieron el primer llamado telefónico, hubo una persona al otro lado que los atendió, los ayudó y los resolvió.